... Sigo trabajando siempre en lo mismo, estoy trabajando poco en Azul, pero bueno, por la región, por la zona, en Tandir estoy trabajando bastante. Y bueno, después me convocan de la región, de la zona, de distintos lugares, así que me pego una vuelta a visitar gente que por ahí hasta donde llega la radio, la 93.1, que es la que un poco difunde la música mía y bueno, a través de eso es que a uno lo convocan, ¿no? Que lo convocan, claro que sí. ¿Y Tandil? Estabas también en Tandil. Bueno, en Tandil estoy donde más estoy trabajando. ¿Donde más trabajás? En la Sociedad de Fomento Moreno y Arana, bueno, ahí sábado y domingo, así que cuando no estoy del otro lado, estoy ahí, y bueno, recorriendo un poco toda la región, toda la zona, y bueno, y siempre con algunos proyectos, cosas para acá, como bueno, el tuning móvil que hicimos, que es el sonido móvil que hicimos en la combi para poder salir a los barrios a cantar, sin tener que armar sonido, ¿no? Claro, claro. Qué bueno eso, ¿eh? Es bueno eso. Y hoy vas a cantar con los auriculares, tipo de entrecasa. Sí, porque no nos anda el retorno y bueno, lo hacemos como, tu programa es tan informal y tan... Claro, muy de entrecasa. Tan como que estamos en el living de la casa. Bueno, vamos a hacer un primer tema porque se nos va yendo el tiempo de... no tenemos cámara hoy. Viste que yo estoy haciendo retranca para cantar. Pero, y bueno, pero vamos a alargar porque se nos termina el programa. Pero hay que cantar. Bueno, vamos a cantar, en seco va a salir, porque se nos ha roto la cámara. Así que, bueno, lo vamos a encarar, ¿eh? Vamos a hacer un... voy a hacer una canción, un bolerito, estoy buscando por acá, que se llama Algo contigo, seguramente lo conoces. Sí, sí, es Chico Navarro. Chico Navarro, ¿eh? Ahí está, vamos para la quinta. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando, día y noche, tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, yo no quisiera morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar espiando, día y noche, tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, yo no quisiera morirme sin tener algo contigo. Estabas preocupado por la cámara, pero yo fui al control y estaba saliendo bien. Estaba saliendo bien, pero estamos muy de entrecasa, hasta vos con auriculares y todo. ¿Qué otro tema vas a hacer? Bueno, tengo varios temitas acá, y por supuesto te lo quería presentar, que para vos es un poco una primicia, porque hace tanto que no lo compartimos así momentos musicales, que bueno, no sabías que Miguelito, mi cuñado, está cantando, aparte que está... Miguel Ángel Diorio. Exactamente. Nunca lo escuché. Pasá por debajo de las cámaras, vení. Y bueno, Miguelito ya está trabajando, haciendo giras por toda la zona también. Ajá. Así que bueno, muy contento porque... Pasá, traete el taburete aquí. Tampoco le gusta trabajar, así que se dedica a cantar. Qué bueno que cante. ¿Vas a cantar con este? ¿Trajiste la música o no? Sí, sí. Tenemos música. Bueno, ahí está, ¿eh? Así que bueno, Miguelito también, haciendo música para bailes, para fiestas. Ajá. Por ahí un poco... ¿Y cómo figura? ¿Nombre artístico es Miguel Ángel Diorio? Miguel Ángel Diorio, sí. Miguelito. Todavía no se le ha buscado un nombre, pero... Miguelito como los clavos. ¿Ah, sí? En los clavos Miguelito. No, pero este no es... No es un clavo. Es un reclavo. ¿Y? Vení, pasá, Miguelito, dale, dale. Ahí está. Mirá, anda cachado. El hombre gato, Miguelito, el hombre gato. Tendríamos que hacer el backstage. Este es el debut de Miguelito, ¿eh? Y te llegaron... Te llegó para el... Y yo ahora le voy a acomodar el sonido. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Canta el solo, entonces. ¿Podemos tardar un segundo más y yo lo acomodo? Poné Tocalla Tierra un segundito con imágenes de azul, Marcelo. Como usted verá, esto es totalmente informal, ¿eh? Y así ellos pueden hacer la conexión para tener la cámara, ¿eh? A ver, adelante. Con imágenes de azul, Tocalla Tierra. Sí, 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 sí. Música Que cantaba alguna vez, alegrías yo te cantaré Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco Dejaré mi voz en la pared Y cuando regresen muchos sueños, días largos Para despertarte cantaré Para despertarte cantaré No sé ya, no sé ya, si armó No sé ya, no sé ya, si armó Como la estrella que brilla, quiero mi brillo tener Y en la noche yo te cantaré Y si pierdo tu camino y necesito volver Para hallarte yo te cantaré Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco Dejaré mi voz en la pared Y cuando regresen muchos sueños, días largos Para despertarte cantaré Para despertarte cantaré Para despertarte cantaré En el aire Porque recién ahora estamos Ahora con Miguel Ángel Diorio Yo estoy medio como... ¿No anda? ¿No anda? ¿Mi micrófono no? Ahí está Ahora sí Ahora sí, bueno No, no, me gusta Trabajar tan así improvisadamente Estamos improvisados, Cacho Bueno, buenas noches, Cachito Bueno, buenas noches Disculpame que te reciba así tan como que... El programa se nos va de las manos Ya tenemos que ir al último tema Y despaso descubriéndote a vos Descubriéndote a vos, ¿no es cierto? En tus condiciones vocales Como canta No va el cantante Y los invito nuevamente para el jueves que viene ¿Eh? No, no, niña Ahí está Ahora sí, ahora está bien Bueno, escúchame Sí, la verdad Este... Hernán, los invito para el próximo jueves Puede ser Armando los equipos a la media tarde Como antes ¿Eh? Porque me quemaste el programa Hoy llegamos mal ¿Eh? Ahora anda, Kelly No, estaba... Sí, lo que pasa es que hoy no anda nada Hoy estamos complicados Bueno Pero vamos, venimos entonces El jueves que viene El jueves que viene Con todo armadito Técnicamente desde la tarde Así ya, tac, largamos todo el toque Nos vamos entonces por hoy A ustedes les digo Hasta mañana Si Dios quiere Y nos vamos con un estreno Miguel Ángel Diorio Cantando, ¿qué tema? Bueno, no sé qué va a cantar Miguelito Bueno, voy a hacer un tema para todas las madres Un temita que siempre hemos conocido en la radio Bueno, buenas noches, Cacho, nuevamente Ahora que está con el micrófono andando Buenas noches El tema así es posible ¿Le parece? Bueno, dale Bueno, Cachito, vamos así Y eso, vamos a ver Si es posible, golpearé la puerta Hasta romperé tu pecho Quiero que con tu presencia Pero gracias a Cachito Pero gracias a Cachito a toda la gente Con este temita ya nos estamos despidiendo No, 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 no Si es posible, golpearé la puerta, romperé tu pecho hasta que comprendas Si es posible, dejaré de verte, aunque pierda todo correré el riesgo Si es posible, bien, si es posible amor Si es posible hoy, quedaré en tu cuerpo Que cosa imposible, respirar tu aliento Que extraño y prohibido es decir que te quiero Que con tu presencia, amor, yo me muero Cuando el mar te agita y desnuda tu cuerpo Y después la calma, se envuelve en silencio Despiertas en mis brazos, pero no te tengo Sé que eres prohibida, un amante eterna Un capricho dulce de mi corazón Un capricho dulce de mi corazón Un capricho dulce de mi corazón Que es el señor Carlos Dileo, acompañado por el guitarrista de siempre Carlos García Bienvenidos a nuestro programa Muchas gracias ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien ¿Tangos? Tango ¿Desde cuándo cantás? Y de cantar, de toda la vida nada más Es que bueno, uno se anima ahora Toma un poquito más de valentía y ahora Si no era el cantor de mi casa nada más ¿En tu casa cantabas? ¿Cocina? ¿El cantor de cocina o cantó, como decíamos antes, cantor de boliche? Sí, bueno Pero en la mejor forma, ¿no? Ahí veía, ahí vi muchos en el club independiente Que era mi abuelo ¿Te acuerdas? La Rauschen, la Mitre Belgrano Me acuerdo, sí, sí Ahí iban muchos cantantes, guitarristas Y ahí le hacías vos también Y me empezó a gustar por eso Claro ¿Y qué tango vas a hacer ahora, por ejemplo? Ahora, este... Vuelvo al barrio ¿Vuelvo al barrio? Sí Te escuchamos Adelante He llegado hasta la esquina de mi infancia Para verla como entonces otra vez He llegado con un dejo de nostalgia Porque la vida pasó y se fue Allá está la vieja casa de mis viejos Pero el viejo ya no vuelve nunca más Fue mi padre, fue mi amigo por consejos De viejo amigo no he de olvidar El guardapolvo, los cadernos y la escuela La maestrina y el primero superior La canecita de la esquina, la rayuela Trombo, fútbol, córralo Después la viva pispireta que en el barrio Fue la más linda que mi alma conquistó El billar, el café, el cigarrillo Y el primer pantalón largo Todo, todo se fue Vuelvo al barrio y esta noche tengo ganas De unas copas en la esquina de ese bar Vuelvo al barrio para ver a los muchachos Pero la barra no existe más Solamente está la vieja en su casita Con su hamaca, su tejido y su emoción Las vecinas, cariñosas, madrecitas Me han pedido que les cante una canción El guardapolvo, los cadernos y la escuela La maestrina, la maestrina y el primero superior La canecita de la esquina, la rayuela Trombo, fútbol, córralo Después la viva pispireta que en el barrio Fue la más linda que mi alma conquistó El billar, el café, el cigarrillo y el primer pantalón largo Todos, todos se fue Que hermosa pintura estaba escuchando De detrás de cámara Que linda pintura barrial De la cosa de antes De pantalón corta Que linda Que maravilloso Sus hermano de Damián Camarógrafo aquí En nuestro canal Aprovecho para mandarle un beso Te está viendo Muy bien Y acá estás con tu mamá Con tu esposa Has venido acompañado Acompañado Si no Para calmar un poco los nervios Pero no tenés por qué estar nervioso Si esto es como cantar en el living de tu casa Lindo el tanguito Me gustó mucho Hermoso Hermoso Porque nos hace recordar tiempos Cuando uno iba a la escuela Del pantalón corto Como decíamos Tiempos románticos Que digo yo siempre Porque en realidad son tiempos románticos Porque hoy en día todo tan tecnificado Es como que se va perdiendo Sí ¿Qué vas a hacer ahora, Carlos? Otro paisaje El aguacero Uy, el aguacero precioso Precioso Paisaje Campero Pero entrañable Para los de la zona ¿No es cierto? Sí Sí Bueno, entonces Les cuento a ustedes Que están viendo desde casa El programa El señor es Carlos Dileo Acompañado por Carlos García En guitarra Y estamos disfrutando De su cancionero Ahora nos vamos Un poco al folclore Melancólico Con esa planicie Tan vivenciada Por toda la gente De la zona Carlos Dileo Y el aguacero Gracias Como si fuera Renegando del destino De trenzar leguas y leguas Sobre la triste extensión Con la carreta Rechinando en el camino Que parece abrirse Al paso De su blanco cascarón Cuando chilla la osamenta Señal que viene tormenta Un soplo fresco Balizando los potreros Y hacen bulla los orneros Anunciando el chaparrón Y la pampa Es un verde pañuelo Volvando del cielo Tendido en el sol Como a veces Se muestra la vida Sin sombras Ni heridas Sin pena Ni amor El viento De la cañada Trae gusto A tierra mojada Y en el canto Del viejo bollero Parece el pampero Soplar su dolor Se ha desatado De repente La tormenta Y en la lluvia Una cortina Tendida en inmensidad Dentro de los bueyes En la senda Polvorienta Han soplido De contento Como con ganas De andar ¿Quién anda El canto Del tero Que saluda Al aguacero Ya no es tan triste La tristeza Del camino Y en el pértico El bollero Siente ganas De cantar Langanay Langanay Viejo boi Lobo Vero Callado Parcero De un mismo Penar Igual Lugo Nos ata El camino Pesado Destino De andar Y de andar ¿A dónde irás Buey Llovero Que no te siga El bollero Y la panda Es un verde Pañuelo Tirado En el suelo Que quiere Llorar Otro cuadro Podría figurar Aquí Entre los que Tenemos Almer Que belleza Y desde ¿Cuándo cantás De toda tu vida Vos? Sí ¿Y por qué Te lanzaste Recién ahora A cantar? Mucho La timidez ¿Ah, sí? Pero Hace poquito Que estamos Enseñando ¿Ah, sí? Pero muy bien Lo hace Carlos Muy bien Muy bien Y ahora Y ahora Yo creo que También Ayuda de Dios El otro día Vi el programa Con Carnito Sanjane Sí El hombre Que canta Hace un año Un año A los 60 y pico Empezó a cantar A los 60 años Y que Él hablaba De A los 60 y pico De Dios Sí Y bueno Un poco también Le agradezco A Dios Por darme Esta oportunidad A los 47 años Para poder hacerlo Está muy bien Grabar un CD Aprovecho para agradecerle A Charlie Y a su señora A su mamá Luisa ¿Grabaste un CD? Sí Alcanzamelo después Así lo ponemos Al principio Con los cuadros Cuando pongo cuadros Siempre ponemos Un tema musical Ponemos tu CD también ¿Cómo no? ¿Qué vas a hacer ahora? Muchachos me casas Muchachos me casas De Carlos Gardner De Carlitos Gardner Un maestro Si lo hay Por favor Discutá Llegó el momento Muchachos De alejarme De la patota alegre De nuestra juventud La vida me llama Pues voy a casarme Y ella es un tesoro De amor y virtud Coparme la banca Perdiendo la parada Donde me había jugado Con ansia el corazón Me voy de la rueda Perdón Muchachada Si queda el vacío De mi deserción Mi noviecita Que allá me espera Con su ternura De madrecita Porque en su sueño Dolce quimera De una esperanza Que necesita De los amores De un calavera Que a sus afanes Jamás engañarán Aunque olvidarla Quisiera No podría No podría Porque ella es toda Vivir en la vida mía Su peregrina Gracia divina Encadenó mi amor Con su canto Si vieras la pepeta Muchachos Muchachos Que tesoro Como ha sabido hacerse Querer De este bacán Sus negros Ojazos Sus pelos de oro Unieron por siempre Mi amor Y su afán Hoy que vuelco El codo De mi triste vida Colmado Ya mi anhelo Me sangra El corazón Y siento En mi pecho Que se abre Una herida Que cruela Anticipa La separación Mi noviecita Que allá me espera Con su ternura De madrecita Porque en su sueño Dulce y quimera De una esperanza Que necesita De los amores De un calavera Que a sus afanes Jamás engañarán Aunque olvidarla Quisiera No podría Porque ella es toda Vivir la vida mía Su peregrina Gracia divina Encadenó mi amor Con su Cantor Me gusta porque los cantores Cuando vienen al programa Y empiezan a tomar confianza Enseguida encaran la cámara Y ya le empiezan a mirar Recién ahora Digo, recién le tomó confianza A la cámara Carlos, ¿a qué te dedicas habitualmente? A la construcción A la construcción Entonces al bañil Sí Ajá, qué bueno Qué bueno Es un noble trabajo Entre pintores y al bañil Entre pintores y al bañil Vos sos pintor Pintor de obras Ah, de ahí se conoce Claro, vos sos pintor De obras De construcciones De obras Y vos al bañil Qué bueno Qué bueno ¿Qué vas a hacer ahora? Y ahora Después si querés hablar Bueno Estamos de entrecasa Con Carlos Dileo Y Carlos García En la entrada El señor Los Cantables Cuando abras la boca Y a ella la nombres Mi valor de nombre No permitirá De mancha y sublanca Virtud por amante La vida es el arte De amar y de dar Esa prima buena Ingenia y pequeña En tus brazos Sueña No merece ser El cuento de un chanta Que miente Y desveña La gloria más pura Que da la mujer Con porrón En la mesa Que te encuentro Siempre querés ir En el centro Con tus historias Pasionales Y vas callar Si una mujer Te dio vida ¿Por qué pagas Con heridas A quien todo Te lo da Yo lo sé No soy quien Para un consejo Pero esta vez Basta viejo Para la mano Parar Y algo más Van a andar Con tanta historia Pensar Tu madre fue novia De esto Así querés hablar Cuando con tres copas Me sentiste a nombre Que papel más pobre Muchacho Que da Hoy no te das cuenta Pero a la larga La vida se encarga Las deudas De obrar Entonces ¿Qué es hora Que estará tu mesa Una honda tristeza Te hará recordar A la tibatella Que se fue en la noche Y como un fantoche Tal vez llorará Fanjarrón En la mesa Que te encuentro Siempre querés ir En el centro Con tu historia Apasionar ¿Qué vas callar? Si una mujer Te dio vida Porque pagás con heridas A quien todo te lo da Ya lo sé Mira, no soy quien Para un consejo Pero esta vez Basta viejo Para la mano Parar Y algo más Van a andar Con tanta historia Pensar Tu madre fue novia Después Si querés hablar Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos un llamado telefónico De Mario Coco González Y de su señora esposa Un saludo De los integrantes Amigos para el tango Que ya te han cobijado Como uno más de la familia Sí, sí, sí ¿Eh? Sí, me apoyaron mucho En el día del tango Que se presentó En cultura Ah, en el salón cultural Ahí tuviste Claro Ahí era Me sentí como un niño mimado Y en tus primeras veces Claro, tenía miedo Y estaba Estaba llenísimo Claro Muy lindo estaba Como es Y ese fue tu debut, ¿no? Así ante el público ¿De ante el público? Sí, grande Sí Mira vos Y bueno, viene bien Ya ahí te perdiste el miedo Y ahora De las luces de acá Las luces del centro Por eso muchas gracias Por el llamado Y gracias por el apoyo Que me invitaron Ahora te vamos a hacer Hacer un tema más Pero después más adelante Te invitamos nuevamente Bueno, ¿eh? ¿Cómo no? Porque veo que tenés Cinco temas hoy Bien preparados ¿Eh? Bueno, y con esto Te despedimos Bueno Muchísimas gracias Me han prohibido quererte ¿Eh? Me han prohibido quererte Me han prohibido quererte Bueno, y ese No, no, por favor Es un placer Que hayas estado con nosotros Me gusta mucho lo que haces Te vamos a volver A llamar más adelante Después de nuestras vacaciones Te hubiese gustado No, yo creo que sí Yo creo que sí ¿Cómo no? Así pasó Carlos Dileo Con la guitarra de Carlos García En nuestro programa Y nosotros seguimos En la continuidad del programa Sí, y antes también Agradecerle a él Porque Al contrario Para ensayar y todo Mientras vos pegás ladrillo Y el pinta Con una mano pinta Y con la otra Templa la guitarra Y hola Te escuchamos Carlos Te voy a ver Gracias Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a dártela a Dios Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangra el rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancar de mi pecho Este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Me han prohibido quererte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangra el rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancar de mi pecho Este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá Más allá Más allá De la muerte Carlos Vileo Bueno y ahora ya estamos aquí ¿Está bien mi sonido? ¿Sale bien Hernán? ¿Eh? Está bien Hola, hola, hola Así sale Mirta Le Grande Del Costa Galana Cuando va con el público Y dice Hola, hola, hola Y así sale probando ¿Y qué va a ser? Todos los programas en vivo Tienen esta impronta ¿No? Que es la improvisación Miguelito, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cachito? Bueno, buenas noches Para toda la gente O buenas tardes O buenas noches Y bueno, buenas noches Para vos Cachito Y bueno, ahí estamos Vamos a hacer un poquito De música en esta noche Tan linda, ¿no? Para toda la gente Que está mirando el canal A darle más calorcito A la gente Que el que hace afuera ¿Eh? Calorcito Pero calor lindo ¿Con qué música? Por ejemplo El primer tema El primer tema Se llama Tu perfume Y bueno, se lo quiero dedicar Para toda la gente Que está mirando Y para vos Cachito también Muchas gracias Y hoy tengo la camisa negra Para vos Cachito también Ah, que me encanta La camisa negra El bombón asesino no Ah, no, ese es de Hernán ¿También lo hace? Lo tenemos por ahí Lo vamos a hacer Es un himno de batalla El bombón asesino Pero lo hacemos al final Cachito Bueno, vamos al primer tema Esa no va Bueno, para toda la gente Que está mirando ahí Tu perfume ha quedado en mi piel Será que no me puedo olvidar Que las noches se hacen largas Cuando pienso que tú no estás Quisiera verte otra vez Y decirte lo que siento Que sin ti no valgo nada Que sin ti me estoy muriendo Ahí va, ahí va Ahí más Abrázame Siénteme Quiero tenerte conmigo otra noche mujer Abrázame Y acaríciame Hazme el amor esta noche por última vez A ver, a ver, a ver Quiero ver las palmas A toda la gente Que está del otro lado Che Así me gusta Tu perfume ha quedado en mi piel Será que no me puedo olvidar Que las noches se hacen largas Cuando pienso que tú no estás Quisiera verte otra vez Y decirte lo que siento Que sin ti no valgo nada Que sin ti me estoy muriendo Esa Abrázame Siénteme Quiero tenerte conmigo otra noche mujer Abrázame Y acaríciame Hazme el amor esta noche por última vez Abrázame 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 Siénteme Siénteme Quiero tenerte conmigo otra noche mujer Abrázame Y acaríciame Hazme el amor esta noche por última vez Siénteme Se va Se va Se va Bueno y pasaba este lindo temita cachito tu perfume, un tema muy lindo, ¿no? Gracias que me diste pie para llegar porque yo estaba allá atrás y si no me da pie, ya te estás poniendo canchero para la tele también, ¿eh? Y bueno, de a poquito, Cacho, uno se va soltando, hace muy poquito que empecé en esto Si tu viejo te tendría que juzgar ¿qué diría? ¡Espectacular! ¡Espectacular! diría Juancito ¡Jajaja! ¡Es Juancito fantástico! El típico dicho de Juancito, ¿no? Y el otro día los corzos lo escuchaba cuando animaba ¡Espectacular! ¡La carroza espectacular! decía Juancito Bueno, Cachito, hace, bueno, le quiero agradecer a toda la gente y bueno, para todos los amigos que, bueno, hace muy poquitito que me lancé a cantar, que estoy cantando ahora más o menos seis meses, así que bueno, esto para mí es algo muy lindo y bueno lo que me gusta de la música y todo, mira, estoy temblando, estoy nervioso, Cacho, estoy nervioso Eso es bueno para un profesional, ¿eh? Vos sabés que los profesionales, si no tienen nervios, si son sangre fría, no sirven Siempre el escenario lleva a que uno tenga un poco de tensión Veo que te está acompañando dos magníficos póster que dice Diez años de Soledad Pastoruti por detrás tuyo, ahí lo tenemos en cámara, ¿ven? Esos pósteres están para regalarlos se arman, son preciosos pero sí los armaron en dos segundos están para regalarlos a aquellos televidentes que los quieran tener, tenemos tres para ustedes, ¿eh? Que son promocionales del espectáculo de Soledad en la fiesta de la vaca Bueno, por supuesto, hoy la tenemos a la sola también una muestra que va a estar haciendo el cierre de la fiesta de la vaca, Cacho Y la verdad que te está haciendo decorado hoy La verdad que acá la tengo El protagonista sos vos Aparte tengo un bombonazo, vendría a ser La Sole Y bueno Bueno, Cachito, vamos a continuar A ver, vamos a... El micrófono, a ver... Hola Ahí está Bueno, vamos a continuar con un temita, Cachito Que bueno, un tema que le hice la música yo Ajá Bueno, hice la música yo a mi gusto ¿Los arreglos o la música? Los arreglos, toda la música, toda la música Qué bueno, mirá vos Y bueno, la letra es de un tema viejo, vendría a ser de los temerarios Y se llama Necesito tu amor Y bueno, se lo quiero cantar para toda la gente Bueno Y alguna chica en especial por ahí Y bueno, para alguna chica en especial también Necesito tu amor ¿Qué? En oferta Bueno, para toda la gente entonces, el lindo temita ¿Sí? Quise olvidarme de ti Y escapando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para tu corazón Era olvidarte Equivocado estoy Cada día que pasa No soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo Y besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Y bueno, como decía Calcito Para ese gran amor Que está del otro lado Todo estoy Cada día que pasa No soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo y besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Que he comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Muy bueno, muy bueno, Miguel Diorio, en este atardecer ciudadano, estamos juntos, muy de entrecasa hoy aquí, y bueno, quedan los dos últimos temas, ¿cuáles elegís para final? Bueno, vamos a elegir, Cachito, ¿qué le parece la camisa negra? Me encanta ¿Le gustaría? Mucho, mucho Bueno, vamos a hacer la camisa negra entonces, Cachito, bueno, y ya está en el otro disquito, el número, ya le digo el número 4, Hernán, que está ahí en la musicalización Estás organizado, se ve bien Bueno, le quiero, Cachito, agradecer a Hernán, que bueno, que estuvo de viaje, vino a las apuradas De Tandil De Tandil para acá, y bueno, le quiero agradecer a él, y bueno, para todos, también, bueno, en serio, con mucho cariño, que hice una fuerza para venir a estar en este programa, haciéndome el aguante La camisa negra La camisa negra Miguel Ángel Diorio Para todos, para todos, para todos, la camisa negra Tengo la camisa negra, tu amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena, y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres, eso es lo que a mí me hiere Que tengo la camisa negra, y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé, y fue pura, rodita, tu mentira Qué maldita, mala suerte la mía, es que aquí ya te encontré Por beber del veneno, malevo de tu adiós Yo quedé moribundo, y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste, yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma, y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo, que tengo la camisa negra Y debajo tengo el dibujo Y tengo la camisa negra, mami ¿Quién me la quiere sacar? Hoy me puse la blanca Eso Como dice Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a puro Miércoles por la tarde, tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura, no dirá tu mentira Qué maldita, mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo, y lleno de dolor Respire ese humo amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Una maravilla, una maravilla Miguel Ángel Diorio Espectacular, dijera tu viejo Espectacular Bueno, Miguel Ángel Diorio en el atardecer ciudadano, ¿no? Y bueno, les tengo que recordar algo que se olvidó Hernández decirles Que están en el... Se pueden anotar las chicas ya para participar dentro del certamen De la canción folclórica en la fiesta regional de la vaca Y también aquellas que quieran postularse para reinas Sí, sí ¿Ah, no? Vení más acá No, porque a Cachito le dije ahí a la pasada O sea, las chicas que quieran postularse para reinas Se pueden anotar... Se pueden anotar ahí a los teléfonos que tenemos ahí 43-25-58 Y 15-66-05-24 Y también los que quieran participar en el certamen de la canción Que es nacional Ajá Y que, bueno, hay mil pesos de premio Y 20 salidas en Crónica Televisión Bueno, saludos manda la familia Lugo Y quiere uno de los póster ¿Por qué no le das uno de esos que están ahí sin armar todavía? Bueno, cómo no A la familia Lugo Y nos vamos con la última canción, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Bueno, Cachito, tengo... El bombón, el bombón Tengo el bombón asesino que me va a ayudar a armar un cachito de atrás Es todo un himno, es todo un himno Bueno, la canción de Juan es maravillosa, ¿no? Que está tan en boga En serio, está un temita que está pegando La camisa negra, ¿eh? Pega fuerte Y lo sacamos en otro estilo, Cachito, en cumbia Y bueno Está muy bueno Una linda cumbia Una lindísima cumbia Y nos vamos Yo me despido de ustedes Hasta mañana, si Dios quiere En la última canción, con el bombón asesino Los dejo con Miguel Ángel Diorio Chao Hasta mañana, si Dios quiere Bueno, ahí va el bombón asesino, entonces Estamos preparando todo a poquitito Y ya A ver la gente que va a subir con las palmitas Del otro lado, Che Esa se agita, a la noche mueve la chinturí Y va con mucha pollera, cortita Y al peneo la levanta, rodita Ella bonita, baila, mueve, se melea, texita Cuando se le va parando, solita Y ella sigue porque sabe que hay rica Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe bombón, bien latino Es que es un bombón suculento Con este bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Pelea al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Me juro un bombón masticable Me como el bombón Y me como el bombón Ella se agita, a la noche mueve la chinturí Y va con mucha pollera, cortita Y al peneo la levanta, rodita Ella bonita, baila, mueve, se melea, texita Cuando se le va parando, solita Ella sigue porque sabe que hay rica Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón, bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Pelea al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Me juro un bombón masticable Me como el bombón Ese bombonazo es Para todos los bombonazos asesinos Es que ella tiene un bombón asesino Sabe de bombón, bien latino Es que es un bombón suculento Con este bombón casamiento Eso Ahí va Para bailar la casa, ¿eh? A la rica, un ratito Tiene un bombón y no mueve Venía al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Me como el bombón ¿Es que es un bombón? 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 Gracias por ver el video.